Buenos días compañeros, maestros, público en general, señor gobernador, licenciado Héctor Estudillo Flores. Los que integramos la comunidad de la Escuela Secundaria General Manuel Sainz, estamos muy agradecidos con usted por todo el apoyo recibido para que esta institución fuera reconstruida después del sismo que afectó tanto a nuestro municipio y a muchos más en el año 2017. Tuvimos su respaldo desde el primer momento al contar con aulas móviles que nos envió y en las cuales estudiamos durante dos ciclos, pero que no reunían las mejores condiciones para nuestro aprendizaje. Es por ello que el día de hoy estamos muy contentos al tener a nuestra disposición estas magníficas instalaciones que nos mandó a construir y que es una señal de cariño y compromiso que tiene para con la juventud de Guerrero. Señor gobernador, sea usted bienvenido, esta es mi casa, esta es mi escuela, lo recibimos como más alegres. Muchas gracias.